Seguimos aquí en Día a Día y ahora vamos a hablar de una nueva movilización que se realizó ayer, provida aquí en la capital provincial. Estamos con dos de sus integrantes, el abogado y docente Leandro Jacobi y también la licenciada en psicología Ruth Penacini. Muchas gracias por venir. Bueno, con esta nueva convocatoria para seguir reclamando por el derecho de las dos vidas, como es el lema de esta campaña. Sí, así es. La verdad que fue una movida dentro de todo improvisada, sobre todo con esta presión de algunos senadores de que sea un debate sencillo o un debate rápido o que en realidad no haya mucho debate y directamente se vaya a votación. Y la verdad que cuando entendemos que es la vida lo que está en debate, tenemos que dar un análisis profundo. En este punto es que nosotros queríamos justamente federalizar esta cuestión, creemos importantísimo el rol de las provincias, justamente como gobierno nacional somos federales y eso es lo que tiene que hacer hincapié, sobre todo el Senado que es el que tiene la representatividad en grado de igualdad con todas las provincias. Así que bueno, era un poquito para hacer ruido, para despertarnos, para mostrarle también al gobierno y a la gente, a los senadores, justamente esta cuestión. Queremos como provincia marcar también nuestra postura y es importante eso. Fue un poco improvisado, estábamos charlando con muchos que se quedaron con ganas de participar porque no hubo mucha antelación, porque fue más que nada justamente por necesidad a que no quede en un debate sencillo, sino que se hable en las cuatro comisiones que está dirigido. El miércoles se estará analizando y definiendo si quedan esas cuatro comisiones, que son la de asuntos penales, que está el Senador Guastavino a cargo, también la de asuntos constitucionales, salud, exactamente salud, y también en presupuesto. En presupuesto. Entonces esas son las comisiones que están justamente vinculadas al articulado propuesto y que se venían juntas, todas juntas, trabajando en conjunto a analizar la temática y hacer una posible modificación al dictamen o rechazar el proyecto, depende de lo que digan los senadores. Claro, en los últimos días hubo una polémica por parte, en realidad, de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, cuando gira a estas cuatro comisiones el proyecto, porque lo que dicen, o muchos manifestaban, era que se estaba alargando un poco el debate y que eso perjudicaba, que no iba a salir tan rápido como querían las personas que están, o las agrupaciones que están a favor de la despenalización o la legalización del aborto. ¿Cómo lo ven a esta situación y en este momento que estamos, después de la media sanción en diputados? Creemos que es necesario este tratamiento, como decía Leandro, no se puede tomar a la ligera un tema tan importante. Sabemos y podemos estar de acuerdo todos que no hay derecho más importante que el derecho a la vida, no hay otro que podamos defender de esa forma, no existe ningún otro derecho si no nos tomamos el tiempo de ver cómo hacemos para defender y para proteger las dos vidas en juego. Creemos que de la otra parte se está intentando tapar de que hay una vida, hay una vida en juego que es la vida del niño por nacer, que es un ciudadano argentino que tiene todos los derechos a ser protegido, es el más vulnerable en todo este tema y nosotros como ciudadanos también queremos exigir que se tenga en cuenta y que por sobre todas las cosas, de acuerdo a nuestra constitución, a los tratados internacionales a los que hemos adherido y que le hemos dado jerarquía constitucional a muchas constituciones provinciales, tiene que darse prioridad a la protección y al bienestar del niño, en este caso el niño por nacer. Nosotros creemos que durante un tiempo se ha escuchado a una minoría del pueblo que sí ha hecho mucho ruido, por eso la propuesta de ayer fue un ruidazo, es decir, en realidad la mayoría de los argentinos no estamos de acuerdo con la legalización del aborto. Creemos que hay soluciones que son mucho más abarcativas, que realmente van al fondo de la cuestión, estamos hablando de educación sexual, estamos hablando de mejorar el sistema de salud pública, estamos hablando de llegar a la población más vulnerable, pero nosotros queremos que las dos vidas se defiendan y un tema tan importante no se puede acelerar en el Senado. Sabemos que la voluntad política tiene mucho que ver, hay leyes que hace mucho tiempo que tendría que haberse tratado en el Senado, perdón, media sanción y todavía están esperando, entonces ¿por qué hay tanto interés que esto se acelere y salga tan apresuradamente? De ninguna manera, creemos que, y nosotros como entrerrianos también queremos que nuestros senadores representen a todo el pueblo y gran parte del pueblo entrerriano está en contra de esta legalización. Ustedes tuvieron la posibilidad, creo que lo hicieron con los diputados nacionales, ahora la posibilidad de hablar con los tres senadores que van a estar también aprobando o no esta ley. Sí, la verdad que hemos tenido apertura de distintos diputados, hemos podido ambos exponer en el Congreso, en el marco del debate, y justamente la posición fue clara, sobre todo en el rol, y hablo yo del ámbito jurídico, como hacía referencia Ruth, tenemos una amplia protección desde el bloque de constitucionalidad al incorporar la Convención de los Derechos del Niño, dejamos expresamente salvado que para la Argentina se es niño desde la concepción hasta los 18 años. Ese es un concepto que está dentro del bloque de constitucionalidad y que justamente por eso es importante que lo trate la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero también viendo esta federalización, la mayoría de las provincias lo dejan expresamente en sus constituciones provinciales, hacen una ampliación de derechos en favor del hombre que justamente llevaría no solamente a que tratemos de inconstitucional con la ley, con la norma jerárquica suprema de la Nación, que es la Constitución Nacional, sino también en las provincias. Entonces sería inaplicable para provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Salta, Córdoba, Tierra del Fuego. Pero no sabemos una amplia protección, Argentina siempre ha sido protectora de la vida y no lo podemos cambiar esto de un día para el otro y sobre todo sobre tablas, digamos, en una agilidad y en un tratamiento express. Porque bueno, realmente es un tema que amerita mucha profundidad, realmente fue muy enriquecedor el trabajo en diputados, lamentablemente no se pudo ver desde una manera integral cómo solucionarlo, hay propuestas justamente, como hablábamos, de prevención, pero también de contención. A nivel nacional se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en un espacio de contención donde más de 200 ONG voluntaria y gratuitamente quieren participar y trabajar en la contención de que la mujer tiene un varazo no planificado. Y ahí es donde vemos lo bueno del debate, ¿no? Generamos conciencia, generamos también participación y buscamos soluciones. Otro punto que se quiere trabajar mucho es mejorar el régimen de adopción que hoy justamente lo incluye, así ponderamos también el vínculo afectivo, le damos realmente ese grado que se necesita para que haya una contención y son cosas que son muy importantes trabajarlas y abordarlas. Y la verdad que entendemos que el Senado tiene que darle esa mirada también federal, darle esa mirada integrativa y que pueda llegar a ser con propuestas otro dictamen distinto o otras alternativas distintas a justamente consagrar un derecho al aborto que sería contrario a la norma jurídica y también contrario a nuestra identidad. Licenciada, usted estuvo en las audiencias públicas, en diputados, ¿cómo fue esa experiencia de exponer sobre todo? La verdad que fue gratificante a pesar de que uno siente los nervios de la carga de saber que está involucrándose en un tema tan importante, fue gratificante saber que uno puede dar su opinión y puede participar. Y en esa oportunidad mi carga fue llevarles a los legisladores la inquietud de la sociedad y de la ciudadanía que los votó por los valores. Hemos escuchado muchos de ellos dentro de la Cámara y fuera, en los medios también, que todo lo que sean convicciones, principios, esto se deja de lado, hay que solamente tratar el tema de la salud de la mujer y las convicciones personales a un lado. De ninguna manera, muchos, muchísimos millones de argentinos votamos a nuestros representantes porque creemos que ellos están parados sobre ciertos valores, sobre todo, hablamos de la solidaridad, de la justicia social, ¿cómo no vamos a hablar del valor de la vida? De ninguna manera, si nosotros ostentamos tener ciertos valores, ¿cómo vamos a tomar decisiones prescindiendo de esos valores? De ninguna manera, nosotros queremos que los legisladores actúen de acuerdo a sus valores y a su conciencia, no se puede dejar a un lado. La persona es una sola y nosotros, así como los votamos por eso, nosotros queremos que respondan de acuerdo a esos valores. No hay justicia social si no se defiende la vida del más indefenso. Seguro. Hay muchas posturas con respecto a estas, obviamente que son muy radicales en ambos sentidos. Primero los pro vida, después también las personas que están o las organizaciones que están a favor de la despenalización del aborto. Y se escuchó a muchas personas que quizás no tenían una carga tan fuerte en la militancia por la despenalización, pero por ejemplo, los ministros de Salud, los últimos tres, hablaban de una cuestión de salud pública, de la necesidad de la despenalización porque es la clandestinidad o los abortos clandestinos son un hecho y allí mueren muchas mujeres. En ese sentido, ¿qué se puede responder? Bueno, por ahí, haciendo un análisis también comparando qué es las experiencias de otros países, tenemos claramente países que son integradores en el sentido de que aún protegiendo la vida de la persona por nacer, tienen excelentes resultados en lo que es la baja tasa de mortandad materna, que es un problema a resolver. La verdad que los ministros hablen, está muy bien y está muy claro eso, pero sobre todo tienen que hacer esa mea culpa de no haber solucionado los problemas de salud, porque eran los representantes máximos de esa cuestión. Encontramos en países como Chile, que tienen muy baja tasa de mortandad materna, una de las mejores a nivel Latinoamérica, y que realmente siguen protegiendo la vida de la persona por nacer. Tenemos el caso de Polonia, tenemos la verdad que países que están en el mejor rango aún de países, por ejemplo, Polonia tiene menor tasa de mortandad materna que Francia, y Francia es un país que tiene el aborto legal hace ya más de 3 décadas, y la verdad que tampoco ha mostrado que ha sido una política pública efectiva, porque ha habido periodos donde ha bajado la tasa de mortandad materna, pero después ha subido. Entonces, es más, del 2000 al 2010 se duplicó, se aumentó. Entonces en ese sentido vemos que hay falencias como política pública, y también vemos en países que tienen quizás nuestro mismo PBI per cápita, como es Turquía, que no solamente nunca disminuyó, sino que siempre aumentó. Y por otro lado, en todos los países siempre aumenta la tasa de abortos. En Uruguay, se legalizó en 2012, y en 2013 ya teníamos las primeras cifras anuales, y desde el 2013 al 2017 aumentó más del 35%. Entonces quiere decir que es una medida que no lo restringe, lo mismo pasó en España, ya en el 86 teníamos alrededor de 16.000 abortos, y ahora el promedio anual anda en los 100.000. Entonces quiere decir que es una práctica que cuando se impulsa, aumenta, no disminuye. Así que bueno, la verdad que es un desafío ver y analizar lo que han hecho otros países, como el caso de Chile, como el caso de Polonia, y también cómo están haciendo grandes países, como Estados Unidos, que justamente ellos por muchos años lo tuvieron legal y amplio, en muchos estados se mantiene el aborto hasta el sexto mes. Hoy hay estados que lo han empezado a restringir de manera impresionante. Hace muy pocas semanas atrás, el estado de Iowa estableció una ley que justamente a partir del latido del corazón no se puede realizar un aborto. Marcan el latido del corazón como ese principio y esa efectividad de vida que realmente nos muestra un parámetro claro porque el corazón empieza a latir entre la tercera y cuarta semana. Y la verdad que empieza a ver cómo los grandes países empiezan a volver para atrás dándose cuenta que no fueron integrativos, sobre todo porque lo hicieron en un tiempo donde la tecnología era otra. Hoy justamente las ecografías, el análisis de la genética, de la embriología, muestran mucho más efectividad de cómo es el desarrollo humano. ¿Y qué pasa con esos lugares clandestinos? Porque más allá, digamos, de que ahora no es legal, ¿qué pasa con los lugares donde sí se están practicando los abortos, que es una realidad también? Seguramente, evidentemente tenemos ese problema y creemos que también faltan medidas a nivel de seguridad, de operativos, así como se puede y estamos viendo que en nuestro país están aumentando los operativos antidroga contra el narcotráfico. También tenemos que perseguir esto. Sigue siendo un delito para nuestro código penal y hay que perseguirlo como delito. Entonces hay que, aún así como, por supuesto que hay que priorizar como hablábamos, la medida de prevención, de promoción de la salud, de contención de la mujer. También en el área de seguridad, también tiene que haber operativos que traten investigaciones y demás. No me voy a meter en cuestiones técnicas que no son de mi conocimiento, pero sí tenemos que perseguir este delito más allá de la mujer en sí misma, sino al sistema que está lucrando con este tipo de cosas. Y que solamente vemos que salen perjudicadas las mujeres y, por supuesto, ni hablar los niños que pierden su vida. Pero nosotros, tiene que ser una persecución del delito para aquellos que están aprovechándose de una mujer en situación de vulnerabilidad. Porque estamos convencidos que esa mujer con contención, que sabe que no se va a quedar sin trabajo, que sabe que va a tener cómo mantener a su hijo, que va a tener una red social que la contenga, seguramente tendría mucho más libertad para decidir y no elegiría el aborto como opción. Y en este punto también es importante porque si nosotros aumentamos el trabajo y realmente desarrollamos una prevención, lo que vamos a buscar es que no haya abortos. Y ahí en este punto vamos también contra la clandestinidad. Porque la política en realidad lo que debe buscar es eso. Porque realmente de esta manera, buscando la prevención, buscando la prevención de los abusos sexuales infantiles, buscando cualquier erradicación de la violencia, vamos a encontrar soluciones equitativas. Y ahí en este punto encontramos que si no hay abortos no va a haber clandestinidad y no va a haber situaciones de vulnerabilidad. Mientras continúa o comienza el debate en el Senado, me imagino que también van a continuar con las actividades, ¿no? Para manifestarse, sobre todo ganando las calles en esta idea de salvar las dos vidas. Sí, seguramente ya para el próximo miércoles en Buenos Aires está preparado, está convocado un chupetazo en representación de esas vidas que no pueden defenderse solas. Y se está convocando a todo aquel que crea y que esté convencido de que hay que defender las dos vidas y que hay que velar por las dos vidas a estar en el Congreso de la Nación este próximo miércoles. Y por supuesto que nosotros desde todas las provincias apoyando, estando atentos, manifestándonos por las redes, que hoy son otro medio muy importante de comunicación de nuestras opiniones. Y es donde se ve realmente la opinión de la ciudadanía. La mayoría de las encuestas que se han hecho a nivel redes, el gran porcentaje de la gente está en contra del aborto. Por eso vuelvo a decir, por ahí lo que llega, tengo que decirlo, y nosotros agradecemos el espacio que tenemos, pero hay medios y más que nada medios nacionales que son bastante tendenciosos con este tema. Lo hemos visto con las actrices, que son un grupo reducido, pero su voz suena más fuerte que otras, que es un ciudadano común. Entonces es importante que todos los ciudadanos, y que veamos, creo que aún convocamos a nuestros legisladores que salgan a la calle, que vean, que preguntan en el supermercado, en el almacén, en el estacionamiento, y van a ver que la gran mayoría de los ciudadanos están en contra de esta legalización. Les agradecemos mucho, como siempre, esta visita. Gracias por la oportunidad.